una semana que se han realizado una serie de protestas en el Reino Unido, particularmente con una situación que nace el pasado 29 de julio, el asesinato de tres niñas en la parte costera del Reino Unido y eso ha desatado una ola de protestas. Para hablar de este tema, cómo se contiene, qué es lo que ha resuelto el gobierno británico, queremos conversar y queremos hablar de esto con Cristina Cifuentes, periodista de Mundo de la Tercera, que está acá antes de la redacción de la Tercera junto a nosotros. Hola Cristina, ¿cómo te va nuevamente? Hola, ¿cómo estás? Todo muy bien. Bien agitado, ¿no? Está el Reino Unido a propósito de esta serie de protestas que han ido como una bola de nieve, aumentando en cantidad de gente que se ha ido sumando, pero también en violencia, ¿no? Bueno, sí, claro. Tal como tú decías, esto partió luego del apuñalamiento a unas niñas en Southport, cerca de Liverpool. Y en el fondo lo que ocurrió ahí es que se dio a conocer que la persona, el atacante de esta niña, era un joven de 17 años que era de origen ruandés. Si bien había nacido en Gales, sus papás venían de Ruanda. Y ahí comenzó el espiral porque cuando familiares, vecinos de esta niña le quisieron hacer una vigilia, por las redes sociales, grupos de extrema derecha empezaron a, en el fondo, a responsabilizar a los migrantes de que, en el fondo, por culpa de ellos, este tipo de crimen había ocurrido. Y ahí fue cuando, en el fondo, se descontroló todo. Entonces, porque existen así personas que ya tienen identificados, que en el fondo empezaron a asusar y a empezar a decir este tipo de mensajes que son totalmente falsos, de que por culpa de los migrantes, especialmente por los musulmanes, qué sé yo, habían, esta niña finalmente habían sido atacadas y en el fondo ellos traen violencia, y así empezó a descontrolarse todo y empezaron cada vez más ciudades en Inglaterra, porque esto se ha dado principalmente en ciudades en Inglaterra y en el Norte de Irlanda. O sea, por ejemplo, Gales o Escocia no ha pasado eso, pero en Inglaterra y el Norte de Irlanda en Belfast. Pero, Cristina, básicamente el grupo que protesta, el grupo que sale a la calle, que lleva adelante estas manifestaciones, insisto, con una violencia inusitada, que no habíamos visto hace mucho rato, ¿cierto?, en este tipo de manifestaciones, es gente anti-inmigrante, ¿no?, son grupos anti-inmigrantes que incluso entiendo han atacado hoteles donde supuestamente habría personas ahí que están pidiendo asilo, que están pidiendo refugio, ¿no? Claro, sí, eso ocurrió en Yorkshire, en el condado Yorkshire, en una localidad, empezaron a tocar el hotel donde, porque claro, a ver, cuando pasa que uno llega, tú llegas como pides asilo en Reino Unido, a veces te dan como un alojamiento, con muy poca plata, qué sé yo, para que tú te puedas establecer tu día. Y ahí, ellos suponiendo que estaban estas personas ahí, lo empezaron a atacar, han sido muy violentos. A mucha gente le recuerda episodios del pasado, porque Inglaterra sí ha tenido episodios de violencia en el pasado, lo estuvo en el 2011, lo estuvo en el 2001, lo estuvo en los 80 con los hooligans, pero esta vez ha sido diferente porque se ha ido expandiendo también a través de las redes sociales. Y también políticos han aprovechado esto para, en el fondo, seguir asusando a la gente, porque al final esto es como una bola de nieve, alguien así como un loco y después el resto de la gente lo sigue. Y ha sido muy, muy violento y ha sido un gran desafío para el gobierno de Keir Starmer, que en el fondo acaba de asumir, después de 14 años de ser oposición, entonces su primer gran desafío le toca a esto. Y también lo otro, cuando en el fondo es también, Reino Unido sí ha tenido una buena política de integración. O sea, a diferencia de otros países europeos, Reino Unido es diferente en eso, es diferente a Francia, es diferente a Alemania, entonces ellos sí han tenido buenas políticas de integración. Por ejemplo, los hijos de inmigrantes suelen tener mejores condiciones económicas que sus padres. Eso por estadística, lo han hecho en estudio. Entonces los inmigrantes suelen salir adelante. No es que estén en malas condiciones como malas condiciones económicas. Entonces ellos se han integrado bien. Entonces como que se han aprovechado eso y tampoco es verdad que les quiten los trabajos. Porque claro, porque ahí al final después salen toda una serie de excusas para poder, en el fondo, justificar esta violencia. Sí, escuchá, porque esta semana partió de hecho con una reunión del Gabinete de Seguridad en el Reino Unido y posteriormente habló la Ministra de Interior también del Reino Unido que daba cuenta justamente de lo que tú decías. Esto ha ido creciendo o se ha ido manifestando de tal manera que pero que tiene una base que es básicamente las redes sociales, decía ella, y la desinformación de la cual se está agarrando esta gente como para generar estos disturbios. Eso como primera cosa, Cristina. Segundo, violencia de este tipo, ¿hace cuánto que nos viene al Reino Unido? Desde el 2011. Perfecto, o sea, estamos hablando hace harto rato. Sí, sí, hace bastante tiempo. O sea, por lo general, Reino Unido no es un país... Por ejemplo, ellos para atacar la violencia en el 2011 tomaron bastantes medidas. Y, por ejemplo, crearon una autoridad que era como una autoridad elegida que era de la policía. O sea, y también empezaron a trabajar con los grupos, con aquellos grupos que estaban provocando estos disturbios en el fondo para integrarlos. Hicieron muchos trabajos de ese tipo como de comunidad. Esas fueron las medidas que ellos tomaron. Pero entonces, en ese sentido, ahora es totalmente distinto porque tiene que ver básicamente con la desinformación que se ha propagado. Y es verdad, por las redes sociales, se organizan por Telegram. De hecho, ayer se hicieron, se habían convocado a protestas como en contra de... O sea, pacifistas. Así que estaban en contra de la... Que el gobierno las permite. Estamos de acuerdo con manifestaciones, protestas pacíficas, ¿no? Claro, entonces hubo mucha policía y se temía que en el fondo ahí se pudieran llegar los otros para enfrentarse. Finalmente, afortunadamente eso no ocurrió. Pero la policía está tomando medidas, hay mucha más policía en las calles, pero sí hay mucha desinformación. Yo vi videos que, por ejemplo, gente se preguntaba si es esto Islamabad por... Ah, mira. Sí, por Pakistán o no. Es Londres, no sé qué. Entonces hay mucho de eso en... Mucho mensaje de odio, mucha discriminación en las redes sociales, que en el fondo lo único que han hecho ha sido como alienar a esta comunidad, especialmente porque el tema de la migración tiene que ver justamente con las personas de países musulmanes. Entonces, de hecho, las mismas estas personas le llevan café y té a los policías para crear este sentido de comunidad, porque en el fondo eso es lo que son. Hay ciudades que están... Es muy común tener una mezquita cerca, porque están muy bien integrados. Yo vivía allá y yo vivía cerca de una mezquita y es muy normal para que no vivan tanto como guetos, como a veces ocurre en otros países europeos, que sí viven en guetos. Yo sentía que... En el Reino Unido diferente, muy diferente. No, no era muy así. O sea, puede ser que no vivan... No van a vivir en el lugar más afluente, pero sí, no es mucho de gueto. Estamos con Cristina Cifuente, periodista de Mundo de la Tercera. Cristina, a ver, hay medidas que está tomando el gobierno, ¿no? Hay decisiones que se están adoptando. Yo te preguntaba, violencia de este tipo, disturbios de este tipo, como decías, del 2011, que no vemos. Hay otro elemento también que acá se suma, que los enfrentamientos con la policía han sido particularmente violentos. Eso como primera cosa. Y entiendo, y aquí me corriges si me equivoco, pero efectivamente también lo que está buscando el gobierno es ir tras la gente que está generando estos disturbios, que está protestando violentamente, pero también entiendo para los que están incitando esto a través de redes sociales. O sea, lo que está de alguna manera generando el llamado vía online, ¿no? Esa gente también va a ser investigada o detenida, ¿no? Claro, de todas maneras. Sí, sí, eso lo están haciendo. Bueno, ellos tienen las herramientas justamente, son súper eficaces en ese sentido. Entonces, sí, evidentemente están monitoreando las redes sociales. Lo que pasa es que muchos de ellos a veces ya buscan otras maneras para dónde participar. Por ejemplo, se van a Telegram. A veces por lugares en los que, para tratar de sortear las medidas de la policía. Y también hay que ser responsable a veces a muchos políticos. Nigel Farage, por ejemplo, que es el líder de Reforma Reino Unido. También, en cierta forma, no es que hayas incitado así directamente, pero sí, en el fondo, ayuda a encender la llama, porque va hasta una persona que, en el fondo, empieza a decir y así empieza a crecer cada vez más este tipo de mensajes. Ya, pues vamos a ver qué es lo que pasa ahí en el Reino Unido. Una situación bien difícil, compleja, porque cada día se torna más violenta la situación a propósito de esta protesta. Cristina, muchas gracias por estar acá.